Nos encontramos en el predio de Don Abel Moncada, que está a mi lado. Nos acompaña también Luis Jara, de la empresa Tecni Riego, consultor de la ley. El proyecto consiste en la construcción y habilitación de pozos que estamos viendo acá y que cuenta además con un sistema de registro, de monitoreo de las aguas subterráneas en concordancia con la nueva normativa DGA. Si bien el equipo no está considerado de entre las obras que se bonificaron, pero sí son exigibles por base de concurso. Y por lo tanto, digamos, también se recepcionan en este momento. Bueno, hay otro antecedente que es anterior, ¿cierto?, a la instalación de los equipos. Es que estas obras se deben registrar en la página del monitoreo de estacciones efectivas de la Dirección General de Agua. Y en esta página uno debe registrar toda la información del pozo, las coordenadas, el rol, ¿cierto?, el caudal, el volumen total y, por supuesto, quién es el dueño, en este caso, del predio donde está ubicado el pozo. Por lo tanto, es una etapa anterior a la instalación de los equipos que es fundamental porque a través de ese procedimiento se puede obtener el QR, ¿cierto?, que es el QR que identifica esta obra, con la cual uno a través de un teléfono, una aplicación, ¿cierto?, puede tomar el QR y puede obtener toda la información del pozo, del solicitante, del volumen, del caudal. Así que esos datos son súper relevantes. Ese procedimiento hay que hacerlo antes para que lo tengan presente. Este proyecto lo hicimos para regar cerezos. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.